El presidente del gobierno español ya está en la isla. Pedro Sánchez llegaba sobre las 12 del mediodía al aeropuerto César Manrique de Lanzarote, junto a su esposa y sus dos hijas. Las inmediaciones de la residencia La Mareta en Costa Teguís era un ir y venir esta mañana tanto de fuerzas de seguridad como de periodistas y algún curioso, presentes en el lugar para captar la llegada del líder socialista. Destacar que Sánchez coincide en Lanzarote con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ya se encuentra en la isla, y con el presidente del Ejecutivo Canario, el también socialista Ángel Víctor Torres, quien se espera que llegue en los próximos días. Si no se lo impide algún incidente de última hora, Pedro Sánchez se albergará en La Mareta hasta el 20 de agosto, fecha en la que regresaría a la Moncloa, en Madrid.